Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video de Bob Esponja Batalla en Fondo de Bikini Bueno bandita les quiero platicar que en este mapita donde encontramos a Arenita Lo único que hice fue desbloquear la otra zona que pedían creo 2100 de estas cositas Y ahí encontré una espátula porque estaba Don Cangrejo y fue lo que he realizado No he podido completar, no he podido encontrar los 11 timones que nos pide la señorita Puff Pero quiero pensar que mientras vamos avanzando en el juego pues vamos a encontrar lo que es ese timón Pero a lo mejor todavía no es momento, si se fijan bien ya puedo acceder a esta zona Pero no vamos a ir en este capítulo porque ahorita nos toca ir a la Laguna Lagun Vamos a ver que tal nos va, vamos a tomar nuestro Uber y vamonos para allá No se si aquí encontremos a nuevo personaje porque recuerden que ya podemos jugar con Bob Esponja, con Patricio y con Arenita Vamos a callarnos tantito Y ya bandita ese fue el inicio, vamos a ver cuantas cositas hay Si se dan cuenta por el momento no tenemos nada Aquí son 11 calcetines y 5 globitos los cuales no nos habían aparecido Quiero pensar que eso los tenemos que romper Ay espérate, parale compadre no andes, no andes de faltoso eh Que te voy a dar tus zapes, miren Aquí, exacto, para que me he visto los tutoriales Si es muy obvio lo que hay que hacer Vamos a recoger esta monedita que aunque sea un varito pues nos va a servir para más al rato Nos venimos por aquí y miren aquí hay muchas cositas Vamos a ir a romper todo bandita Voy a tratar de hacer el gameplay no tan larguísimo en el aspecto de que me entretengan muchas cosas Pero si quiero tratar de agarrar la mayor cantidad de cositas posibles Miren un nuevo robotcito Este trae su sombrerita para que no se queme Ey este vato hace que le caiga un rayo No manches pobrecito loco si no Se ha chicharro no pero al menos sigue vivo Lo bueno es que ya nos enseñó como hay que hacer Con este robot se llama Monzón Cuidado con su ataque eléctrico Ok quiero pensar que le tenemos que dar con el sombrero de cuernos de abajo hacia arriba no Ok vale Que se nos deje venir este compadre Que paso mi rey Ey no Ey si 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 así funciona bandita Entonces hay que tener cuidado con lo eléctrico que lanza Pero cuando podamos le damos con el cuerno Si se fijan bien bandita El nivel está súper bien detallado Súper bien hecho Aquí tenemos un car Ey Si caigo aquí muero Ey No me digan si fue bien poquito banda Fue bien poquito el agua que toqué Pero bueno Ya nos sirve para no andar probando por ahí si muero en otro lugarcito Miren Déjenme lo quiebro de nuevo Que paso rey Pobrecito Pobrecito Como que en este juego ni siquiera se me ha Bueno Ni siquiera me gusta eliminar a los Ah miren La sombrilla Oh que chido Ni siquiera me gusta eliminar a los enemigos porque siento feito Miren Aquí no puedo Aquí no puedo hacer nada Bueno Al cabo no necesito ese corazoncito ni nada de eso Estas cosas que son Miren Larry Bueno Se te ve un poco rojo Por las barbas de Neptuno Verás como pille a ese robot ¿Robot? Si Un robot enorme nos ha robado la crema solar a todos Oh no Os vais a quemar Os picará mucho Y os despellejaréis Exacto Tirarse el día en la playa bajo el sol Sin echarse crema solar Es perjudicial para la salud El robot ha escapado a la isla Nadie puede llegar hasta él Bob Esponja Tal vez puedas usar los reflectores para apuntar los rayos del sol hacia el robot Si golpeas los interruptores que hay junto a los puestos de socorrismo los reflectores girarán Conecta todas las torres y lanzarás un rayo de luz al reflector grande de la isla Luego solo tendrás que nadar hasta la isla y girar el reflector grande hacia el robot Yo me quedaré aquí y protegeré a las nenas Pero yo no sé nadar Y condenado Larry la langosta Así bien chingón él Son tus cosas si quieres que yo haga todo Y tú ahí vas a estar con la muchachona Pero bueno vamos a ver cómo giran estas cosas No verdad A ver esto No creo de momento no A lo mejor tengo que girar A ver cuál es la Esta Esta ya trae un rayo A ver vamos a girarla Vamos a ver hacia dónde gira Y aquí vamos a ocupar a Patricio por lo que veo Entonces De momento no voy a cambiar Ahorita que sea ya necesario ya voy a cambiar Pero miren ya tengo que ir a esta isla Entonces tenemos que ir activando digamos los que Los que hacia donde mande el rayo Y ahí es donde tengo que ir Perfecto vamos a darle a este Este enemigo es el que es de mis preferidos Miren los dos giran Porque el modo de derrotarlos está súper chido ¿Qué pasó mi rey? Mok Ay can hijo Ey espérate que no sé nadar eh Que no sé nadar Miren ese vato no se cae A ver vamos a caminar suavecito ¿Qué pasó mi orejón? Dale Ey este vato por qué flota Quién sabe Vamos a agarrar el calzoncito Vamos a romper esto Nada más que me voy dando cuenta Que tiene dos botones O sea no sé cuál es el indicado Pero bueno vamos a activarlo Y vamos a ver hacia donde lo lanza No Entonces es el otro Ey pero para acá aparece la cinemática Si no ese es el indicado Vamos a ver Ok Ahora tenemos que ir al de la izquierda Este nivelito va a estar entretenido de bandita Si se fijan bien tenemos que ir allá Nada más que no sé Si va a llegar el momento En el que algún reflector Tenga como que dos este Dos rutas Y tengamos que ver cuál es la indicada Pero bueno Vamos a picarle aquí Y vamos a ver hacia donde lo lanza Ah Este no era Entonces es este A ver Mocos Y este lo va a lanzar Hacia Hacia el de aquí enfrente Perfecto Condenado Larry Si él está todo mamadísimo Y no se puede rifar este jale Pero bueno Nos venimos de este lado Vamos a Como hasta le tienen miedo al Bob Esponja ¿Verdad? Cuando lo ven venir han de decir Y ya valió que eso A ver vamos a activar esto Que sea Que sea Que sea Si si le dan like Oh si bandita Le tienen que dar like Ustedes lo dijeron Miren Ey pero no No vale la pena Ahora tenemos que ir Hacia este ladito Y de momento Ay no Ya había caído en la laguna Y hace rato morí Por nada más Aventarme un saltito Y aquí no pasó nada Ey espérate Espérate papi A ver Hay que darle a este robot Dale dale Eso Hay que tener cuidado Porque ese vato Ahorita que nos aviente El cohete Va a valer queso Vámonos Esos están chidos Que explotan solito Como aquí miren Ah mira Aquí la regué Banda Tuve que haber dado el zape Para que cayera Y rompiera A los de A los de piedra ¿Verdad? Pero me falló A ver Quiero pensar que es este Vamos a ver No Quiero pensar Entonces Que es el otro Lo bueno que nada más Hay dos opciones A ver Vamos a ver Hacia donde lanza el rayo Ok Hasta allá Se dieron cuenta Que aquí hay un globo Pero de momento No lo puedo agarrar Pero miren Tengo que irme hasta allá Y para irme hasta allá No sé por donde Pero vamos a ir con calma Estoy aquí Dejen Mejor me voy de este lado Y ahorita me voy Hacia por acá Porque se me hace Que este es como El camino secundario Donde hay unas cositas Nada más por destruir ¿Qué pasó mi orejón? ¿Qué pasó papi? Ah mira Aquí está El que crea Todas las cositas Habrá que tener cuidado Miren Aquí ya puedo cambiar Al Patricio Pero de momento No lo voy a cambiar Porque quiero ir Hacia allá Espérate Espérate Quiero ver ¿Qué es lo que hay? Casi para derrotar enemigos El que es más chido A mi gusto Es el Bob Esponja Después el Arenita Y hasta el último El Patricio Patricio siendo sinceros No me gusta mucho Como personaje aquí jugable Pero bueno Ey no leí muy bien Pero dice Demasiado en grande Diría yo Puedes salvar a los niños Si rompes todos los globos Con el cabezazo Burbuja Rompe todos los globos Con cabezazos Burbuja Y ven a verme Para recibir la recompensa Cuente conmigo Señora Puff Ok ¿Se dan cuenta Que todos estos compas Están en todos los lugares Que quieren que le alivianemos En unos problemitas? A ver Ey cuidado No se vaya por ahí Ir al agua Ey no 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 Yo soy el que no me debo De ir al agua Porque yo no sé nadar Miren Allá hay otro De momento aquí Ya no hay nada más que hacer A ver Nos vamos a venir Hacia este lado Yo estoy explorando Todo lo que es el mapa Evandita A ver a ver a ver Ey aquí hay una máquina Con permisito Déjenme ver si acá abajo No hay otra cosa De momento parece que no Solo hay una monedita Ya la agarré Y ahora vamos Ey aquí aquí hay algo no Ah si Creo que no necesita Que le echen una mano Hay que tener cuidado Esto por qué marca así banda Por qué marca así Ah Es un niño globo Perfecto Entonces Ahorita no me voy a No me voy a encargar De eliminar a estos Porque va a estar Medio complicado Y hay que andar Con cuidado Esperar a que el niño globo Vuelva a pasar Por estas zonas A ver Lo espero Si verdad banda Es que el niño globo Pasa por aquí Entonces hay que tener Hay que tener calma Hay que tener calma Hay que ver Por donde anda Mira A lo mejor si me regreso A lo mejor si me regreso Pasa por aquí No Ey espérate Espérate papi No te me vayas Que te voy a salvar Mocoso Usted no se me vaya En sus marcas ¿Listos? Ahí está Listo Ya llevo dos Dos niños rescatados Quién sabe Cómo se habrán subido ahí Pero ya los rescaté Vamos a darle El cuernito Hacia este lado Ay Espérate Espérate No no Banda 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 Tenga cuidado Porque estoy Aún llegue De valer queso Vamos Ay no me digan Que hay otro niño ahí Condenados mocosos Hay que explotar esto Ya al menos Aquí ya tengo Un checkpoint Nada más que no sé Si los niños Se vuelvan a reiniciar O no Pero no quiero intentarlo No quiero ver A ver Ahora ¿Por qué no me han dado Ningún calzoncito? Siempre me dan muchos En los niveles Y ahora no hay ninguno Ah miren Aquí hay un calcetín Perfecto Y según yo Aquí había un calzoncito ¿Verdad? Si Aquí está Que bueno que hace rato Ah miren Tenía dos Yo pensaba que nada más Tenía uno A este compa No lo voy a derrotar De momento Porque como siguen saliendo Ilimitadamente Ey Espérate papi Espérate Espérate rey Ahí viene Ahí viene el niño Ey Está más complicado Está más complicado Ey bandita Ey banda Estamos complicado Estamos complicado Este nivel ¿Por qué? Porque esas cositas Se bajan Con el peso De Bob Esponja Que está gordito Y al momento De bajarse Pues valió que eso Entonces Tenemos que ir Como que Brincando De una en otra De una en otra Híjoles Casi llegaba Mejor Ey banda Me voy a encargar Mejor de Y No Valió que eso Pobre nuestro Bob Esponja Creo la técnica Creo la técnica Primero es ir a derrotar Lo que es la cajita Donde salen todos los enemigos Para que no nos estorben Ahí está Uno menos Vamos a romper aquí Aunque este tal cual No es la misión principal Recuerden que tenemos Ey Recuerden que tenemos Con Larry La langosta Si llegas Si llegas Híjoles Como que se me olvida Que Ey Espérate 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 Aquí Aquí también ocuparíamos A esta arenita Porque esa como vuela Pues es más chida En este aspecto Pero Esa no puede dar El golpe Hacia arriba Aquí voy a cambiar De cámara Híjoles Yo pensaba Yo pensaba Que si llegaba Valió que eso Ahora tengo Miren Aquí estaba No 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 llego Banda Si o si A ver Espérate Espérate Es que este manotas Es el que molesta Miren Aquí va Ahí está listo Ya Ese era El que se me complicaba Siento que esto es un poquito Más sencillo Nada más Ay Más sencillo Eduardo Si mira Y ya van como 5 o 6 veces Que lo Ey A poco hay A poco hay dos niños Aquí No verdad Según yo no hay dos niños Pero bueno A ver si llegas Si llegas Ah Que la goma Eduardito Tienes que hacer Ah no Los rojitos Es de este Perfecto Entonces nos venimos aquí Fuimos de este compadre Ahora si en esta Tiene que salir Evandita Si o si tiene que salir Ya en este Es que El detalle Es que tenemos que Mover la cámara Eso Que paso mi chaparrito Espérate 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 No 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 Me quieras electrocutar Compadre Ey Nunu Ey Espérate Espérate Dale Dale Listo Ya Ya lo derrotamos Bandita Vamos A quebrar Todo esto Mocos Hay que darle un zapatazo Tenemos el ultra combo Y aquí tenemos Un calzoncito Recuerden que todavía Tenemos lo de los espejos Nada más que de momento No estoy haciendo Ese jale Aquí podemos cambiar De personaje Estos todavía No los puedo tronar Voy a agarrar Este calzoncito Y yo voy a seguir Continuando Banda Yo voy a seguir Con el mismo Personaje Que estoy ocupando Con el Bob Esponja Aquí hay una red Hace rato Vinimos ¿Por dónde vinimos? No hace rato No vinimos Por esta zona ¿Verdad? Pero bueno Vamos a continuar Mocos Mmm Eh ¿Por qué lado? Mire Hay muchas cosas Que hacer Bueno Vámonos ya A lo de los espejos Me vendré por aquí Ay canijo No me digan Que aquí hay un niño Que lo tengo que alivianar Ahí está Ahí está Ahí está Listo Ya llevo cuatro Banda Ojalá El quinto Este por aquí Y no sea como el de que Hasta que descubra Una nueva zona Nada más que hay que tener Mucho cuidado En este movimiento Banda Porque Se puede uno Morir Y aquí ya se está Complicando el juego Eh Mire Y no 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 espérense Espérense Ey Eso no me gusta Cuando los pilares bajan Porque como la cámara Como la cámara También la tengo Que ir moviendo yo Pero también tiene el modo Ay Ahí está Listo Ha rescatado A todos los mocosos Ahora vamos Con la señorita Puff Para que me dé Mi espátula Que no me la prometió Pero si no me da eso Me la voy a agarrar A zapes Eh Porque ya le salvé A los niños Ah ya ni sé Lo que me dijo Pero gracias doña Muchas gracias Por esto Le voy a picar en detalles Y si se fijan bien Solo tengo ahorita Dos disponibles Las de la señorita Puff Y las de Larry Así que Vámonos Fuga Nos tenemos que ir Otra vez Con Larry A ver que onda Se supone Que ahora A mi parecer Tenemos que cambiar A Patricio Para aventar Esas cositas Con permiso Ay Espérate ¿Dónde? Aquí mire Aquí Ándale Te quejaste Le diste un zap A Bob Esponja Porque lo ves Todo chiquito Pero ahorita Va a llegar Este Este viejo Y este Si te va a rematar Empezando Por el manotas Mocos Lo cool banda Es que Cuando llegas A perder Pues Tu otra vez Vuelves a romper Las cositas Y tienes moneditas Como se ve Todo gordito Nuestro Patrick ¿Qué pasó? ¿Por qué le andas Pegando al Ah Pero contra este No puedo Mejor fuga Contra este No puedo Así que Mejor nos vamos Mira Este orejón También lo puedo Ahí le va Y hay que quebrar Esto Mocos Aquí dejó caer Otro enemigo Y listo En lo que explotó Ahora si bandita Vamos a ver Como está aquí El movimiento Porque según yo Nos dan Solo un tiempo Para cruzar Ah no Miren Eso Hay que tener cuidado No Mi Patricio ¿Cómo es posible Que en el primero Te hayas caído? Imagínense Como se me va La dificultad Pero hay que Llevarnosla suave Si veo Si veo Que se me complica Mucho Hago un corte Y hasta que me salga Vale bandita Mientras vamos a agarrarlo Y vamos a intentarlo De nuevo Hay que tener Mucho Mucho Cuidado En el salto Nada más hay que saltar Una vez Y listo Ya llegamos Ahora agarramos este Y lo aventamos ¿Para dónde van a salir? Eh bandita A ver Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿Creen que me de tiempo banda? ¿Creen que me de tiempo? A ver A ver Ahí está Estuve Disculpen Que me quedé callado Pero estuve A punto De valer Que eso Para Es que Aquí no sé Muy bien Cuál es El que se va A activar Así que hay que tener Cuidadito Ay Esto me está marriendo Un poquito Échale mi rey Y échale Esto no estuvo tan complicado Pero el tiempo Si lo tuvimos Casi Casi A nada De valer Que eso Espérense Esto no me gusta Manda Porque Como Como se mueven Mucho O sea Si se fijan bien Aquí cuánto tiempo Estoy desperdiciando Ahí está No 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 me digan Manda No me digan Esto No puede Ey No puede ser posible Debería de haber Un checkpoint En cada lugar Voy a volver A intentarlo De nuevo Y si llego A perder Voy a Aparecer Exactamente Donde ahorita Me quedé Sale Bandita También Para que ustedes No se chuten Tantos errores Míos Así que nos venimos Por aquí Fuera más fácil Con control Pero como ya empecé Ey Míralo Eduardo Como ya empecé Toda la serie Así con botones En pantalla Así me la voy a aventar ¿Vale? Así que voy a continuar Como les digo Si se me complica Voy a hacer Un cortecito Va de nuez Ténganme paciencia Bandita Ténganme paciencia Agárralo Mocos Ahora sí Ahí va Este nada más es Con un salto Con un salto Con un salto Y listo Agarras este Y mocos Este es el que gira Miren Ahí la llevo Ahí la llevo Y listo Y listo Y listo Este lo voy a aventar Así en cortito Híjoles Ahí iba Ahí iba A echar un salto Que me pude Haber equivocado Y tienes Y tienes un segundo Bandita Estamos aquí Exactamente Donde hace rato Me quedé ¿No? A ver Exacto Caigo aquí Ey Miren Es que aquí Aunque me apure Bandita Aunque me apure Esta cosa Me quita mucho tiempo Lo bueno Que tenemos El doble Ey Esto no era Para lo que tenía Que ir Era para un calcentín Nada más Ey banda Espérense 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 Ey Ya no estoy entendiendo Si esto no era Para donde tenía que ir ¿Cómo le hago? Miren Se supone Que tengo que ir Para allá Pero ¿Cómo le hago Para llegar para allá? Dice Ok Ok Miren Ahí ocupa un patricio Ey A lo mejor Era por el otro lado ¿Verdad bandita? ¿Se acuerdan Que había como unos dragoncitos? No me digan Que era por ahí Y esto solo fue como Algo secundario Híjoles Que menso me vi La neta A ver Échale mi patric Pero lo bueno Que conseguimos Ya el calcetín ¿No? Por cualquier problema ¿Qué pasó mi rey? A ver Aquí tenemos Al Ah no Pensaba que teníamos Al manos Este vato Es el martillo Échale 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 Miren Es lo que les digo A lo mejor era aquí Pero a la derecha Ahí por donde están Los dragoncitos Que escupen fuego Vamos a echarnos Un brinquito Échale Mi patricio estrella Y saltito Lo bueno Lo bueno que se puede hacer Ese movimiento Como que brinco Un poquito más A ver Hay que tener cuidado Aquí Miren los dragoncitos Todos bonitos Hay que esperar Que aviente su fueguito Aquí también Esperamos que aviente Su fueguito Y caemos aquí Listo Aquí podemos cambiar De personaje Pero vamos a jugar Un ratito Con No Si Aquí si nos conviene Bob Esponja Porque están esos Que avientan Rayitos Y este No puede darle El zape Hacia arriba Miren banda Ahí hay una nueva zona Por dos mil doscientos Se acuerdan Nada más que para llegar Como es Ya veremos Pero hay una nueva zona Así que nos venimos Por aquí Que paso papi Por que andas tan solito Moco Mocos Ahí está Listo Ok Espérate A ver como está aquí El jale Se me hace que es así ¿No? Y de ahí Y de ahí Voy a hacer esto Híjoles Ahí había un calcetín Banda Se dieron cuenta Si era el movimiento Pero me falló Bob Esponja Oye que estás buscando Espátulas de oro Así es amigo Burbujas ¿Has visto alguna? Pues claro Estábamos haciendo Un concurso de castillos de arena Y alguien puso Una de esas espátulas De oro Encima del mío Si tuviera un castillo Lo llamaría Fuerte Hamburguesa Tercero Todos los lunes Repartiríamos Pastelitos En Fuerte Hamburguesa Tercero ¿Y la espátula de oro? Está en lo alto Del castillo de arena Pues claro Será fácil Llegar hasta allí Eso deberías Comprobarlo Por ti mismo Ok papi Miren ahí Se me quedó un calcetín Pero ya Ya al menos Ya sé cómo es el movimiento Miren de momento Por aquí No puedo hacer nada Porque aquí está Ah no los puedo tumbar Está No me dejan No me dejan ser un bug Malvado A ver mi rey Híjoles ¿Qué hay ahí? No No vale la pena ese Si ya no pude agarrarlo De arriba Ahora sí explota Mijo Uno Dos Tres Listo Que nos caiga dinerito ¿Y cómo lo hago aquí? Ah Pues le das aquí Un más Oh miren Solo puede estar en una zona Aquí hay un dragoncito Ya los niveles Están haciendo Bien bien elaborados ¿Eh bandita? Nos venimos por aquí No sé si esta es la ruta Ey ¿Qué pasó con el agua? Banda ¿Qué pasó con el agua? No sabía Que esto era así Miren Ya los niveles Están haciendo Un poquito más complicados Más complicados Y más laboriosos Estamos aquí En el punto de control Y vamos a darle con todo ¿Eh? Recuerden que ahorita Es como un contrarreloj Tenemos que subir De bolón Pimpón Activamos todo esto Y fuga Vámonos Disculpen Manda Que estoy callado Disculpen Manda Que estoy callado Pero le tengo que meter Velocidad Porque vamos A valer queso Nos venimos por aquí Por aquí Por aquí Zapes mi rey Por aquí Lo bueno que tiene El doble salto Ay Ya casi Ya casi Miren aquí ocupaba A Patricio A lo mejor Aquí hay un coleccionable Si miren A lo mejor aquí puede A ver que hay aquí Si ese calcetín Pero de momento No lo voy a ocupar No voy a hacer el cambio De Patricio Porque me tendría que Volver a chutar Todo esto Vamos a esperar A que el dragoncito Se aviente Se aviente Su respiración Y Fuga Vámonos 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 Listo Si lo completé Recuerden que parece Que el calcetín Necesito a Patricio Vamos a destruir Esta Esta cosa Que avienta No se que avienta Pero esa cosa Hay que destruirla Hay dos caminos Por aquí Bandita Mira Podemos tomar El camino De la derecha O podemos tomar Este camino No Aquí no puedo subir ¿Verdad? Aquí Aquí ahora ¿Cómo le hago? Pues tengo que venirme Aquí por la orillita Si verdad Bandita O no me digan Esto Esto va a estar Un poquito No 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 Me digan Esto No me digan Esto Ah no Tengo un checkpoint Arriba ¿Verdad? No hay que preocuparnos No hay que preocuparnos Listo Si tengo este checkpoint El detalle Aquí es que hay que Tener mucho cuidado Con las burbujas Eso Ahí está Ahí está ¿Qué pasó Rey? Hay que tener cuidado Con las pelotas Porque las pelotas Hacen que me caiga Ahí está Ya tiré Lo que fue El lanzador de pelotas Aquí tenemos Ay no Pero hay otro A ver Vamos a activar esto Vamos a activar esto Y todavía no le puedo alivianar El favor al Al Larry Nos venimos Así a este lado Hay que esperar Que lance las pelotas Ey Espérate 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 Le voy a meter Toda la velocidad Toda la velocidad Ahí está Listo Es lo importante Quebrarnos Aquí ya está La espátula Del amigo Burbuja Pero no es La que exactamente Vengo a buscar Porque mi objetivo Principal Es el Larry Pero como sea Ya la estoy consiguiendo No se preocupen El video lo vamos a acabar Hasta completar Lo que es la del Larry Miren Aquí no vale la pena Esas A lo mejor me veo Muy chillón Pero no valen la pena A ver Aquí la curiosidad Quiero ver Hacia donde me lleva A ver Voy a echarme Otro salto Y aquí Hacia donde me lleva Uuuu Miren Me llevo A un lugar Perroncito Ey Espérate Uuuu Miren Cuanto efectivo Nos dieron Nos venimos Por aquí Y ahora nos vamos De este lado Vamos a activar Estas cositas Para que sea Una reacción En cadena Listo Y aquí Hacia donde vamos Pero yo a mi Lo que me asombra Es que no he podido Completar lo de Larry A ver Vamos a ver Hacia donde nos lleva A la cueva De la laguna Pringosa Iremos o no iremos Vamos Ingezu Vamos para allá Vamos a ver Que encontramos En este lugar Y a la mejor Vanita Bueno Hay que callarnos No me digas Calamar no se ha comprado Un jersey nuevo Wow Que pasote Ok bandita Como les digo Voy a hacer un poquito Un poquito más Más este Más largos Los gameplays Porque si no Ey banda Esta cosa Que es Como Como era O sea Me tenía que esperar A que el agua bajara A ver Vamos a activar la cajita Por cualquier cosita A ver Vamos a ver Que pasa Si el agua sube Y sube Hasta el nivel De que estas boyas No las No las Inunda Entonces nos venimos Hacia este lado Y le metemos Velocidad Caemos aquí Y le damos al perrito Pobrecito Lo llevamos A bañar Ey Ey banda No puede ser Muchas muertes Pero apenas Me estoy acostumbrando Digamos que a todos Las cositas Aquí que activo Ah Eduardo Tienes que leer Las instrucciones Fuga 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 Listo Ya llegué Ah si me llegó A dar un llegue Hay que tener cuidado Porque aquí va a subir El agua No A ver Que hago aquí Le voy a dar No Espérate Ahí está Hacia que lado Tendría que ir Voy a dejar Activada este Y me voy a venir De este lado Porque fue lo que Hace rato Activamos Miren aquí Hay muchas cositas Pero no sé Cómo llegar hasta Esa zona Pero Ya después Veremos Que onda Tenemos un Checkpoint Aquí Los tengo Ey banda Ay Espérense Espérense Es que No me dejó ver La bandera De checkpoint Aquí que tengo que hacer Esquivarlos Verdad bandita A ver Aquí Espérate Espérate Mi boba esponja Exacto Aquí hay que tener Cuidado Ay no puede ser Hay que tener mucho cuidado Con esas boyas Porque se van como De izquierda a derecha Entonces El boba esponja Muy rápido Vale coco Discúlpenme que estoy Perdiendo tantas veces Pero pues Así yo grabo Hay días en el que Me va muy bien Hay días en el que Me va mal Pero Les quiero mostrarlo Así que todos los días Hay que tener cuidado Caemos aquí Y rapidito En esos lugares No hay que estar mucho Aquí hay varios enemigos Hola buenas noches Como están Aquí no me voy a lanzar Hay que tener calma En este juego Hay que tener calma Más bien En esta cueva Hay que tener mucha calmita Nos venimos por aquí Nos echamos un brinco Y a poco desde aquí Si la llego Pues Si Que bueno que la llegué Porque si no Yo iba a perder otra vez Ok Tenemos otro punto de control Se me permite perder Aquí otra vez A ver Con permisito Aquí que activo Ok Activo esta cosita Y ya nos podemos Venir hacia este lado No se ni que tanta cosa Estamos haciendo A ver Se activa esto Ah Si 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 Ahora hay que activar La de este lado A ver Nos venimos hacia acá abajo Le damos un Un golpecito aquí Nos subimos hacia este lado Y Brinco Si llegas Si llegas Me hubo esponja Perfecto Que paso rey Que andas haciendo A ver Aquí hay Aquí hay uno de estos Tormentas Ey no 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 Ahí esta Listo Me dio un llegué Yo le di un llegué Pero yo aguanto más Ah vamos a ver Que Que tiramos aquí Ok Pulsar 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 Miren ya tenemos La espátula de ese lado Ah no si Esto ya Todo esto ya lo hicimos Si 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 Nos venimos hacia este lado Y tenemos Nuestra espátula Dorada Todavía no es la de Larry Ok Vamos a romper Todo esto Agarramos el canzoncito Y aquí Para Al muelle de la laguna Si ya quiero ir A la laguna Vamos a ver Que encontramos en esa zona Y ojalá aparezcamos En la zona Donde tengo que Hacer la chamba De Larry No bandita Aquí no es Aquí no es Pero vamos a explorarla Ya después Haré la de Larry Fuera de cámara Nos venimos por aquí Miren Un niño pescadito Vamos a ver Que es lo que quiere Don Cangrejo Ah ok Quieres entonces Hablar con el rosadito Perfecto Bandita A lo mejor Te hace un pequeño corte Porque Ya este Ya está muy cerca De la media hora Mejor lo hago yo En una Dos Tres Y ya racita Así de fácil Es el cortecito Pero es para que No se nos Corte a mitad De gameplay Ok Ok Sale y vale Entonces me tengo Que torcer A ese Pero Siento que De momento No voy a poder ¿No? O sea Tengo que hacer Como alguna habilidad O algo así Porque ese compa Está guardadito ¿Qué pasó ¿Qué pasó rey? Ay ¿De dónde están saliendo tantos? Dale Eso A ver Vamos a ver aquí No 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 Por el momento No me lo puedo quebrar Y si le aviento Un sandiazo ¿Se podrá? Dale Oh sí ¿Así de fácil era? Sí Cuidado Patricio No Rompiste toda la feria Ahora tengo que ir Ey El carrusel Valió que eso Ándale Pero bueno ¿Para qué me piden favores? ¿No? Si ya saben cómo soy A ver A ver A ver Aquí yo vine De Allá está Don Cangrejo Ok Tengo Dos caminos Sí No Aquí no tengo dos caminos Este nada más Es una florecita Mi camino principal Es por aquí Hay que tener cuidadito Eso Siento como que este compa No brinca mucho Pero sí Sí salta lo normal Tú eres la máquina Que anda haciendo el desastre ¿Verdad? Hay que tener cuidado Miren Si me subo aquí Puedo agarrar un montón de moneditas Pero es perder mucha vuelta Para unas moneditas Así que No vale la pena Nos venimos de este lado ¿Qué pasó? A ver A ver A ver Aquí tenemos Una de estas cositas Y la quiero aventar Ahí A ver Ahí está Ahora agarramos otra Ahí está Ahora agarramos otra Ahí está Ey banda Ey Qué trampa Esa no explotó Ah ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Esto es trampa O esto es trampa banda? Vamos a ver Si esto es trampa Y yo me salí Yo no hice trampa Bandita ¿Lo logré? No A ver Va de nuez Lo voy a poner aquí Y la Ey Espérate Y ya se me fue Bandita Ese era un tiro Rápido Agárrala Ahí está Listo Agárrala 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 Eso Perfecto Agárrala Papi A ver Que salgan muchos No Ahí está Bueno Nada más fue uno Pero como sea Uno es uno A ver A ver A ver Híjoles No Es que cuando la aviento Y no le doy La condenada sandía Ya no hace nada Pero vamos a ver ¿Cuántos hice esta vez? Y no No gané un premio Banda Díganme ¿Cuántos tengo que hacer Para ganar Lo que es un premiecito En este lugar? Mira Este compas Todavía fue buena onda Me aliviano En lo que yo me entretuve En mi momento de ocio Miren Ahí hay una espátula ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Ay Ya la vieron ¿Verdad? ¿Cómo podremos llegar a ese lugar? Vamos a ver Quiero pensar que va a haber aquí Oh Miren las tazas Las tazas mágicas ¿Cómo se llaman? Las tazas locas ¿Verdad? Ay No No ocupo el calzoncito Aquí son muy poquitas monedas Como que no vale la pena Entretenerse tanto Lo que sí quisiera Lo que sí quisiera Es llegar a ese lugar Para A ver si aquí aviento el zapatazo No Dale Perfecto ¿Cómo le podría hacer Para llegar a esa espátula? Es mi pregunta Ya veré después Ey Miren Aquí está otra espátula ¿A poco así? Ingezu Me voy a lanzar Que sea lo que Que sea lo que Dios quiera Espérense Es que si está bueno Aquí está Y No banda Es que Si la agarro así cayendo No cuenta Me tengo que subir Esos tótems Para agarrarla bien A ver Voy a hacer otro Otro pequeño intento Eso Mazapanazo Y vamos a ver Si puedo caer En uno de los tótems Está un poquito complicado Ahí está No bandita Quiero pensar Quiero pensar Que Solita Solita la voy a agarrar ¿No? ¿No? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cada vez va más cerca Cada vez va más cerca Cada vez va más cerca Agárrala Ya en esta la tienes que agarrar Mi Patrick Agárrala Rey Sin pena Sin pena Pasa muy cerca Es lo que no sé Bandita Miren Y ahí está otra espátula No 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 sé cómo está este No sé cómo está este movimiento Lo vamos a dejar para después Porque si no nos vamos a llevar Mucho mucho tiempo Acá abajo Pónganme en la zona de los comentarios Cómo está este jale Que exploten todos esos robotsitos Sape Sape Ay Espérense Espérate Espérate Eso Listo Miren Un niñito ¿Cómo estás? Órale Para andar solo Sin sus papás Vamos a ver Aquí Que ocupamos Punto de control Y dice Boy Esponja Necesita el poder De bola burbuja Para poder jugar Skateball Ok Entonces Por el momento Aquí no puedo jugar Porque nuestro Bob Esponja No tiene Su habilidad De Bola Burbuja Híjoles Banda Estas muertes Sí ya están Muy mensas Discúlpenme La neta Sí están muy mal Vamos a echarle ganas Vamos a ver Ahora sí Es que estas cosas Se mueven muy extrañas Siento que Puedo llegar De aquí hacia Exacto Sin necesidad De el primero Ahora Agarramos Este calzoncito Si me meto al agua Voy a valer queso Pero No hay No hay un hielito ¿Verdad? ¿O aquí va algo queso? Ah no Es hielo Es hielo Es hielo Bueno Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ey banda No Esta Esta muerte No cuenta No puedo O sea No llega No llega Mi patricio Entonces Aquí no me tengo Que enfrascar En tratar de derrotar A esa cosita Porque según yo No llega A ver Échate el brinco Nos venimos así A este lado Y mejor vamos a continuar Ya sin tantas ganas Ah No me digan Que tengo que llevar esta Sí miren Y los tengo que esquivar Los tengo que esquivar Los tengo que esquivar Déjenme ver Si así es el jale Sí Dale Eh Sí bandita Si era el jale ¿Vieron? Eso Turú No sé que me dieron Pero como sea No las aventamos Ahorita me los voy a torcer ¿Eh? Porque se mancharon conmigo Cuando iba para allá Ey no 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 Fuga Mejorámonos Están tan muy duros Están muy difíciles Esos condenados enemigos Ey Espérate No vengas hasta donde yo estoy Esos si son Malos Malos A ver a ver Tenemos cuidado Nos echamos un brinquito Y ahora Caemos de este lado Exactamente Tenemos Slide Para A ver que es aquí Ah no Aquí es como Como que aquí llegaría ¿No? Y aquí Tenemos algo Para desbloquear Ahora vamos a desbloquearlo Yeah ¿Qué hicimos? Sacamos Un Trampolín Y ese trampolín Quiero pensar Que nos vamos a poder Subir a este Sub y baja Bueno a esta resbaladilla ¿No? Vamos a agarrar el calzoncito Se me hace extraño Que aquí no haya Que aquí no hay Ah sí miren Ahora me tengo que ir para allá Uff Los niveles Están Larguísimos Como no tienen ni idea Pero vamos a darnos Un viajesote aquí Que quiero usar la resbaladilla A ver Le pico aquí No 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 te vas a caer Patricio A ver ¿Por qué no subes? A ver ¿Cómo está la cosa? A ver A ver Hay que esperar Ahí está Ya Ya subí Y ahora Tengo que brincar aquí No 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 Y valió que eso Band Tuvo muy raro ese movimiento Disculpenme Vamos a volver a repetirlo Denle manita arriba Si les está gustando El gameplay Y también si les está estresando Tantas veces Que he muerto Disculpenme bandita Como les digo Yo soy una persona normal Que graba Yo no me las doy ¿Cómo les digo? De chingón Aquí en el En el En los gameplays No me las doy Ey Esto está súper gacho ¿Y ahora qué hago ahí? Cuando llegue ahí ¿Qué voy a hacer? No Como que de momento No hay nada que hacer A ver ¿Y aquí qué hay? ¿Puedo subir aquí? O sea ¿Puedo dar la vuelta aquí? Oh sí Miren Maldita Era más que hay que tener Hay que tener cuidado De no caerse ¿No? Me puedo No Espérense 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 Esas cosas explotan Contra esas no choques Mi Patricio Ahí está Listo No Agarra el calzoncito Tengo nada más uno Puedo perder una vez Porque si pierdo dos Ya valió queso Échale Y listo Tenemos la salida De este lado Punto de control Nos venimos por aquí Vamos a activar aquí Agárrala Y la vamos a aventar Ahora ¿Qué nos va a tocar Darnos en la maíz Con esto? Ahí Espérense Espérense Que no tengo No tengo vida Nos falta uno Nos falta uno Nos falta una mano Dale Perfecto Barcos de choque Eliminados Ah Como son minijuegos Entonces Cuando completamos Todo el minijuego Nos dice el Turun Perfecto Ok Vámonos Fuga Fuga Lo que se me hace raro Es que no hemos podido Completar el de Larry Pero bueno Ya no nos quejemos Punto de control Abrimos una nueva cajita Hay que agarrar Estos calzoncitos Que tenemos por aquí Y Vámonos Fuga A ver A ver ¿Qué dice aquí? Usa el balancín de Patricio Para llegar a Ok Esto ya me lo sabía ¿Por qué apenas me vienen diciendo? Bueno Otra vez ¿Por qué me lo dicen aquí? Si eso ya lo sabemos Desde el primer capítulo Fuga No me digan que si Ya voy a llegar A la zona de Larry Ojalá y si Porque Ya vamos Si no Si esta es la zona de Larry ¿No? Ok Creo que mantén pulsada La pantalla Para ignorar Perfecto No Pero de Ah Ahora si quiero irme De aquí para allá Tengo esta cosita Nada más Que de momento De momento Necesito Al Bob Esponja Que aquí es A quien lo ocupó Miren Como llega El autobús Hasta esta zona Vamos a ver Cuántas puedo obtener aquí Miren Despeja los barcos De choques Esto me faltó O sea como Completar todos los minijuegos Y puenting Desde la torre Ah Entonces aquí ocupaba A Bob Esponja Miren que mensos Pero eso lo haré Fuera de cámaras Nos venimos por aquí Y vamos a activar Esto Que si le de Que si le de Que si le de Para que ya nos den El bronceado Miren Pobrecito Y ahora Ya Ya lo completé A ver Vamos a ver Nos vamos a aventar Hacia Ey No Espérate Hacia aquí Perfecto Y caemos con Larry ¿No? Ahora si ¿Qué pasó Vamos a agarrar la espatulita Y 20 espatulas Banda Ahí las llevamos No sé cuántas espatulas sean Pero ahí las llevamos Y por mí Ya me di terminado Lo que es Este gameplay También quiero explorar Al final Nada más Quiero explorar un poquito Lo que es Todo el otro mapa Bandita El que acabamos De desbloquear Porque recuerden Que ocupaba 15 Y ya las tengo Entonces Nos venimos No, no, no Casi Valía queso A ver Recuérdense Que fuera de cámaras Me voy a encargar De obtener Las espatulas Que de momento A la primera No las tengo Para no volver A repetir Digamos La misma ubicación Al final de cuentas Ya nos dimos Una pequeña pasadita De como son Y el gameplay Casi dura una hora Pónganme Un comentario Si les late Así los gameplays Un poquito más largos Ey Pero antes Vamos a cambiarle Las espatulas Al Bob Esponja Tu plántula A ver Échala ¿Cuántos calcetines Tenemos? 10 todavía Vamos a volver A cambiar Otra plántula Miren Se le cayeron Los calzones Al Patricio Ok Podrán volver A estar seguros En su cajón Aquí tienes Tu plántula Espa Ok Eso es lo mismo Eso es lo mismo Perfecto Ya con esto Tenemos 22 espatulas Vamos como les digo A explorar la otra zonita Para ver Que tantas son O que tantos niveles Nos faltan A ver Clic Para viajar a este lugar Vamos a ver Recuerdo que en consola Podías pasar ¿Verdad? Sin necesidad de carga No bandita Voy a dejar aquí el gameplay Para no aventarnos esto Bye Chau 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 Chau